Changuito, malo, currida, carita triste y morena Haciendo bombo al lustril, endulza sus largas penas Potrillito, pata al campo, ahorita humilde del pago Lillito, cantor dorido de la plaza de Santiago Te criaste como el ututu entre el monte y el camino En un caballo de palo galopaba tu destino Estoy mirando pasar en el fondo de los años Yo también los tres zapatos en la plaza de Santiago Destino de niño pobre, hijito de campesino Changuito pa' los mandados, pa' lo que quiera el vecino Total, tu papá no está, lejos se fue conchabao Y vos te quedaste solo con un lustril en la mano Nadie sabe dónde vas, a dónde comes, a dónde duermes Qué camino hace de vuelta, tampoco el agua en que duerme Estoy mirando pasar en el fondo de los años Yo también los tres zapatos en la plaza de Santiago